Me gusta más el orgánico, el más nuevecito, que tiene patitas. Ah, el más nuevecito, ¿verdad? El más nueve. Bueno, sí. Pues ahí está la opinión. ¿Ya tiene mucho tiempo usted aquí viniendo? Sí, desde que conozco aquí esta pollería que he comprado. ¿La recomendaría? Sí. Sí. Sí, porque se me hace muy bueno el pollo aquí. Bueno, pues ahí está la opinión. Sí, rico. De más de miles de clientes aquí en Pollería Catalina. Sí, tiene razón, es que está muy bueno. No, está muy nuevecito del día. Y ahí para escoger, porque no es el mismo así, pues que venga poquito, ¿no? Sí, bastante, ¿verdad? Para escoger y llevar. ¿Y los precios? Yo te dije claramente que no es que para hacer cuero, mire el equipo de cuero. Ah, pero que sí. Ahí fallaste ya. Pues ahí está. Los clientes, al cliente lo que pida. Al cliente lo que pida, ¿verdad? Pues sí, ahí le falló. Ahí está el gerente interviniendo. Ahí está el gerente. ¿Qué está pensando en la novia? Sí. Al cliente lo que pida. Pero déjalo el cuero. Ahí está, atendido por el gerente personalmente. Sí. Como le digo, al cliente. Sí, es que él está pensando en la novia. En la novia, pero al cliente lo que pida. Ah, de vez. Bueno, pues aquí. Ahí le falló a la tele. El ambiente que se vive en Pollería Catalina. Ah, de vez. Los clientes mandan.